Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica Que estupidez es esto Estaba jugando, bueno Desde hace como unos 5 meses estoy jugando Alien Isolation No, no es cierto, unos 3 meses más o menos Este, es un gran juego, es entretenido Pero es ese tipo de juego que a huevo va a ser aburrido a más no poder Es interesante La idea es que debes de escapar de una persona que te quiere atrapar Es como el juego de las atrapadas Este, con un toque de horror obviamente La ambientación está muy padre, de hecho está muy chingona Yo creo que al menos en ese aspecto está bastante bien logrado La idea prácticamente es ponerte a ti Donde el único objetivo pues es esconderse Y ya Obviamente también tenemos los otros objetivos Que serían el propio que maneja la historia Escapar de Sebastopol Creo que es la nave La nave creo que se llama Sebastopol Déjenme ver, por acá viene el nombre Ah, sí, Sebastopol Sebastolink es el medio para comunicarse Pero bueno Todo lo demás es detenido De ahí en fuera Lo que sí es que está complicado Como les comentaba Es un juego de corre que te alcanzo De las escondidas Es el juego de las escondidas Nada más que aquí tienes a una inteligencia artificial Que lo que está haciendo es Es tratando de encontrarte Tú tienes varios lugares por esconderte La inteligencia artificial pues No es que deje mucho de ver Es más que nada Ya tiene patrones Pienso yo que ya tiene bastantes patrones Ya programados Para poder encontrarte Este Creo que aquí apareció Ah, sí, aquí apareció Entonces La inteligencia artificial ya tiene los patrones Ya para hacer este Ahí está mi bonita voz por cierto Hacer la búsqueda Para moverse dentro del escenario Y ya Pues tú tendrías que buscar ese patrón Encontrar ese patrón Medio encontrarlo Y pues Tratar de sortear esa dificultad ¿No? Pienso yo que es Entretenido Pero Es de ese tipo de juegos Como ya lo comenté Que te aburre Llega un momento en el que te aburre Y pues decides dejarlo Pero Cuando te 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 surgen esas ganas De querer seguir con la historia Pues entonces Ahí está Y sigues Y te agrada Y te gusta Y todo se pone muy 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 bien Todo está muy muy chido En ese aspecto Este Yo sí les lo recomendaría Eh Pero no comprarlo Con el precio completo Porque Porque en realidad Es un juego que no Vas a visitar Muy pocas veces ¿No? Cuando dices Como que tengo ganas De jugar algo diferente No quiero jugar algo Que tengo ahí Que siempre me gusta jugar Y me dan ganas De Ahí está Ese juego que tengo Ya arrumbado Un ratito Entonces dices Bueno Un ratito ya Un ratito Lo juegas Una hora Dos horas Eh Pierdes Te atrapa El maldito alien Y lo juegas Y yo creo que para eso es Lo poco que he estado jugando Me detiene Me ha detenido mucho De hecho Ahí está En este En youtube Ahí tengo los Los gameplays Eh Y Si quieren pueden ver Como grito como niña No es cierto No grito como niña Creo que no Pero Pero sí Llega Llega un punto En el que Creo que Como tres horas Me tardé Para Para poder Escapar del alien En una Nada más En una sola sección Este Ahorita pues Me tardé Como otras dos horas Creo Para esta sección Pero De ahí en fuera Es entretenido Bueno Vamos a ver Mientras Los dejo Voy a seguir editando esto Voy a editar Nada más las muertes Jejeje Las muertes Dentro del juego Así que Nos vemos Cuídense mucho Pórtense bien Suscríbanse Jejeje Hasta luego Ah Si Tuve que Quedarme acá Guardé como Cinco veces La misma La misma Dentro de la De la misma sección Del juego Porque no sabía Que pinches hacer Y no quería Que el puto Alien me matara Al final Si me mató Jejeje Está chido Está chido Bueno Cuídense Nos vemos Bye Bye Gracias.